El influencer Roberto González, mejor conocido como Hot Spanish, fue víctima de un asalto en las vías del tren de Zapopan, Jalisco, mientras grababa un reto para su canal. En un video difundido en sus redes sociales, muestra al influencer informarle a uno de los policías que iba a bordo de una patrulla que un hombre le quitó dinero con un arma blanca. Visiblemente afectado, Hot Spanish le mostró a la policía el video que estaba grabando antes de ser asaltado. En un segundo video, se observa que el influencer le ofrece 100 pesos a un hombre que vive en la calle para que le cuente cómo fue que terminó allí, aunque luego aclaró que él no fue quien lo robó y expresó que no alcanzó a grabar al sujeto, que sí lo hizo. ¿En qué estuvo que terminaste? ¿Dónde vives tú? Pues aquí en la calle. ¿En la calle? ¿En qué estuvo que tú terminaste? ¿Cuál fue tu situación, carnal? Pues yo mismo solo me lo busqué, carnal, la neta. Aclaro que esta no fue la persona que cometió el incidente. No, no te cansé de grabar, porque apenas me iba acercando a la feria y como que me dijo ¡Ey, saca! Empecé como por el título de la feria, donde la gente se puede como confonder, cuando me chingaron así la feria, pues yo lo que hice era correr, ¿sabes? Yo no voy a quedar como que a averiguar si se vivía. La policía ya está dando vueltas como por acá, porque yo estoy viendo por este lado y pues ver a Pérez para dónde corrió. El problema es que yo venía con la intención de querer ayudar, ¿no? No sé si me daban una cierta mala intención de que no, oye, no estoy pidiendo que... Es que tal vez nunca te han mirado por aquí o algo. No, me vieron por el dinero y pues se le hizo fácil. La policía de la zona detuvo a un hombre que refería a tener algunas características similares con el asaltante, pero al acudir al careo, no era él. Ahorita pues me dijeron que como ahorita esto es fresco que van a buscarlo, ya les di mi número de teléfono, en caso de que vayan a encontrar a alguien, pues lo van a... Pues me van a llamar, cualquier cosa, vamos a tener que... Si no lo vayan a encontrar o algo, van a tener que hacer un reporte de policía. El planeta es como que muy estresante, amigos, ¿sabes? No pensé vivir una situación así, pero tú sabes que a veces que uno piensa que por hacer el bien siempre uno va a tener el bien, pues hay situaciones que pueden pasar así y pues uno tiene que aprender sobre esto, ¿saben? Hasta las 10 horas de este miércoles primero de febrero, la policía de Zapopan no se había pronunciado por este hecho y se desconocía si el influencer levantó una denuncia formal.